Vamos a ver, ¿cuáles son tus personajes favoritos? Uno de ellos es Batman, es el que habla así y dice, soy Batman Y yo soy Gatula, señor Robin, la tormenta se aproxima Hola, 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 yo soy Jack Sparrow, el pirata, más pirata del Caribe Y yo soy Thor, Thor, el rey del trueno Y hablando de Thor, se me hace que voy a sacar mi martillo para ligarme a estas muchachonas Que Natalipo no le dije nada, muñecas A nosotros no nos importa que nos ligues No, pues voy a hacer estar aquí Eso y más después de esta pausa